Recuerdo aquella noche en la que parecía de día El cielo estaba lleno y la playa estaba vacía Me dio con acento, ¿cómo te llaman? Luego llega un beso y una fantasía Que parece que se fue, pero no se fue No sabes cuánto dolió, no volverte a ver Un amor de verdad que se tuvo que ir al amanecer Recuerdo el día en el que me enamoré Fue en una playa en el ley Que tú no olvidarás, que yo no olvidaré Cuánto beso en el mar se va a quedar Cuando juramos amarnos hasta el final Y tú no olvidarás, y yo no olvidaré No recuerdo que en la arena escribimos ese mensaje Que aunque el agua haya borrado, yo lo llevo de equipaje Tú y yo fuimos ese amor que dura mucho más que un viaje De esos que nunca se borran, de esos que son un tatuaje Y no es que estemos mal, tú tienes a otro y yo a otra Pero a veces pienso en ti, yo sé que ella lo nota Me salen fotos tuyas que me bajan la nota Tú de fiesta en Argentina y yo cantando en Bogotá Porque después de esa noche nunca sentiré el amor Que sentí junto a ti, no existe nada mejor Y esta noche tomaré, sé que te recordaré Y obviamente yo sé que otra vez te llamaré Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé Ya lo sé, ya lo sé que te tengo que olvidar Ya lo sé, ya lo sé que no volverá a pasar Existen amores que se quedan en la playa Y si te vuelvo a ver, vas a ver que un beso te vuelvo a dar Recuerdo el día en el que me enamoré Fue en una playa en LA Que tú no olvidarás Que yo no olvidaré Cuántos besos en el mar se van a quedar Cuando juramos amarnos hasta el final Y tú no olvidarás Y yo no olvidaré Tan y el tan y yo no olvidaré Y aún lo olvidaré